Petro no es Mars, columna de Rafael Gómez La lenta agonía de América Latina, Carlos Alberto Montaner Dentro de las indagaciones al continuo fracaso de América Latina como continente en permanente involución, debemos comentar que, precisamente, Latam ha sido una sociedad asincrónica con los tiempos presentes, siempre buscando las excusas de su atraso mental en los análisis descriptivos y coyunturales que proponen ciertas escuelas de las tiendas sociales, como lo fue Atthusser, un sociólogo filósofo, siendo uno de los referentes académicos del Partido Comunista Francés, encasillado dentro de la escuela marxista estructuralista, quien planteó al marxismo como una ideología irreputable y antihistórica. Atthusser cuestiona por qué la revolución de los trabajadores, los soviets, se produjo en Rusia, donde el desarrollo industrial estaba muy atrasado, en contraposición de Inglaterra, Francia y Europa en general. Aunque Marx escribió capital para una sociedad como Londres y no para Moscú, ¿qué fue lo que hizo que se produjera la revolución de los soviets en Moscú? ¿Cuáles intereses había detrás de? Atthusser tuvo la gran particularidad dentro de su conducción humana, como diría Arendt, que estranguló a su mujer, elene también pensadora marxista, quien al parecer le refutó sus pensamientos in situ provocando su ira con el dramático final conocido. Sin embargo, Atthusser generó una discusión académica en el momento. Los seres humanos y los acontecimientos no somos fruto de un largo proceso de evolución histórica. Todos somos unas marionetas de alguien, se intenció. Entonces, cuando el señor Petro Cabos habla constantemente sobre el capital burgués, como le encanta pronunciar, y todas las coyunturas actuales de una manera descriptiva, asincrónica, cuasi teológica e irreputable con el tiempo presente colombiano, la pregunta que debemos hacernos es, ¿a cuáles capitales e intereses responde el señor del Petro Cayo? Por ejemplo, quienes están detrás de los capitales en bolsas llenas de dinero en efectivo que circulan por doquier, hasta por la casa de Nariño convertida ahora en un centro de polígrafos, por lo menos Doña Francia Márquez, hasta que la dignidad se vuelva costumbre, ya se sinceró al comentar que dentro de los financiadores para acumular millas en África, estuvo Open Society solo. ¿Qué tanto daño le hace al tiempo presente de la humanidad? ¿Por qué hoy a Francia Márquez viajó a los países más capitalistas del África, y en Mar Congo, donde se encuentran sus verdaderas raíces ancestrales? Al final, Petro no es Mars, porque si lo fuere, no propondría la reforma laboral, pensional y de salud, que van contra los mismos trabajadores que defendió Mars durante toda su vida. Porque Mars nunca propuso un modelo de sometimiento al capital en manos del Estado, precisamente todo lo contrario, en manos del pueblo y de los individuos con el fin de ser libres, porque si lo fuere, no hubiese aceptado el capital de los dos grandes grupos económicos y empresariales financieros más importantes para el financiamiento de su campaña publicitaria. Y es por cuenta de la consideración histórica del marxismo como una ideología que encontramos a la educación pública en Bogotá tomada por las diferentes formas de luchar como sucedió la semana pasada cuando, de nuevo, los revoltosos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y Distrital hacen de las suyas para recordar al finado anarquista Macburi. Por fin, hablando de la Universidad Pedagógica, patrióticos resultaron como pintar un mural en alusión al M19 y Jaime Bateman, semejante con joyitas. La Universidad Pedagógica